Chupiando Y yo laso Pagai, kai, estai Y tú me metías Mientras sientai Arribas y pokasí Cuanta sienta sol me sacando Cuanta sienta hacerme sufrir Pienso en acarme dentro de unos años Y que te vas a arrepentir Es así No más mentiras No No más mentiras Estruiste la mitad Confundiste la realidad ¿Por qué creí en ti? Y tú me metías Me haces sentar Arribas Buscando una salida Encuentras una puerta Y te das cuenta Que es una Atrapa Es una atrapa Portal De las que detenen el olvido No quiero verte más No quiero verte más Alejomente Denen Señor No quiero verte más No quiero verte más ¡Suscríbete al canal!